Estos días sin ti Duelen en los ojos Estos días sin ti Fantasmas y locos Estos días sin ti Apresan mis labios Estos días sin ti Estos días amargos Estos días sin ti Se lavan las manos Estos días sin ti La guitarra se aleja Estos días sin ti Estos días sin ti No tienen recuerdos Estos días sin ti Son lívidos sueños Estos días sin ti Sin dioses ni aves Estos días sin ti Estos días sin ti Disparan dolores Estos días sin ti Estos días sin ti No quieren besarme Estos días sin ti Estos días sin ti Me arrancan tus flores Estos días sin ti Estos días sin ti Estos días sin ti Desean matarme Desean matarme, desean matarme